Bueno, tomar nosotros la medida del lugar, distanciamiento, mascarilla, lavado de la mano continuamente y cuidarnos, cuidarnos, porque miren, he visto en los últimos días algunos testimonios de personas que han fallecido o que han padecido el COVID. Bueno, yo no quisiera que me diera eso, porque miren, es terrible, es terrible cuando tienen esa gente en esos ventiladores, pero la gente parece que no le tiene miedo a eso. Señores, este es el pueblo que a todo el mundo le gusta pirar masivamente a todos. ¿Tú sabes lo que es para cinco puestos en la Junta Central Electoral se inscribieron casi 400 personas? Casi 400 personas. Una cosa, sabiendo uno que ahí hay gente que no tienen ni reúnen las condiciones, pero les gusta pirar a todos, aquí hay gente que aspiran a todos. No, pero eso no es de suerte, eso no es de suerte, eso ya, olvídense, ya los senadores, eso siempre va en todas las instancias, cada vez que sean electos personas para integrar la Junta Central Electoral, la Suprema Corte de Justicia, olvídense, a mí nadie me va a meter eso, ahí no vale capacidad. Yo conozco gente, abogados, jueces, con una capacidad extraordinaria, pero no tienen el aval político, no tienen quien lo apoye político, y no llegan, eso no es verdad, y qué capacidad, usted puede demostrar y hacer un recital de capacidad, sencillamente no hay forma. Bueno, ya un Ricardo Nieves, que todo el mundo lo quiere, para la Junta, para la Cámara de Cuentas y para cualquier cargo, ya, ¿verdad?, una gente así, pero, eso es muy difícil, eso es muy difícil, men, pero este país, uno no acaba de sorprenderse de las cosas que se ven en este país, yo tenía días, lo que pasa es que a mí se me quedan temas, muchas veces por la llamada, o porque un tema se alarga, y, y tenía días por comentar este asunto de esta joven, que la pareja le tiró, le pagó a uno, detritos humanos, a uno, porquerías humanas, que cobraron 3.500 pesos, porque eso es lo que le va a tocar, para echarle ácido del diablo a esa muchacha, oye, eso hay que tener, porque eso es peor que una gente planificada una muerte a tío, coger una persona, eso hay que tener una mente demasiado sucia, y criminal, las mujeres tienen que saber, las personas tienen que saber, a quien buscan de pareja, señores, hay que tener un maldito instinto criminal, para una gente planifica una cosa así, y los otros que se prestaron a eso, peor, Buenas tardes, Buenas, se fue, entonces, oye, tú sabes lo que es rociarle, porque una pareja no te quiere, planificar una adición de esa naturaleza, que peor que matarla casi, o sea, eso se puede llamar ser humano, yo digo que esta sociedad, está enferma, esta sociedad tiene, tiene muchas cosas, porque no es que ese tipo de cosas no pasen, en muchísimos sitios, en muchísimos países, pero es que con la frecuencia, que así, aquí se están dando, una serie de casos, como tan, tan, eso es de los más bajos instintos humanos, que puede una persona, hay que no tener corazón, hay que no tener sensibilidad humana, hay que ser, no un animal, no todos animales, actúan así, porque un animal, si usted no lo embroma, ni le hace daño, el animal le pasa, y no le hace nada a usted, la mayoría de las veces, pero un ser humano, que convive con otra persona, que le ha dado hijo, o que le puede dar hijo, y usted, anidar en esa mente, cosa tan sucia, y tan criminal, y tan alquerosa, hay gente que está planteando, que en la ferretería, no se vende esa vaina, porque ya van varios casos, y eso se está haciendo, imagínate, eso sería lo, la última desgracia, que le pudiera venir a este país, que eso se comience, a utilizar con mucha frecuencia, eso sería lo último, yo creo que las autoridades, dominicanas, tienen que tomar carta, en el asunto, tienen que tomar medidas, frente a situaciones, tan desvergonzantes, como esa, es una cosa, que debe de llenarnos, de vergüenza a nosotros, como sociedad, buena tarde, buena tarde, buena, 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 Omar, yo tengo la solución para eso, quien cometa, ese tipo de acción vandálica, hacer lo mismo, pero en una plaza pública, que lo vea todo el mundo, porque eso es un crimen, aberrante, para darle el ácido del diablo, a una persona, yo creo que esa es la solución, para que esto se termine, quien cometa ese error, hacer lo mismo, en una plaza pública, yo escuché hoy varias mujeres, déjame decirte, hablando conmigo, sobre ese caso, y me planteaban eso mismo, que tú estás diciendo, que le hicieran lo mismo, a lo que hacen eso, aparte de las condenas, que se pudren las cárceles, porque eso es una cosa, eso, miren eso señores, eso, hay que pasar ya la línea, de un ser humano, un individuo, un ser humano, una persona, porque pueden haber mujeres, que hagan eso también, a hombres, los casos que uno conoce, mayormente son de hombres, a hombres, a mujeres, pero yo sé que se han dado casos, de mujeres, que, pero, el dique ser humano, que yo no catalogo, una persona que, aunque sea le pase por la mente, una cosa así, no puede ser un ser humano, yo no lo puedo catalogar, de ser humano, es una bestia, y no cualquier bestia, o sea, yo, he visto crímenes, y he visto cosas, pero cuando uno ve una cosa así, buena tarde hermano, que es tan bien, que le echen a ellos, que es tan bien, que le echen a ellos, dígame, que no se escuchó, que no se escuchan, oye, oye Omar, así es un mito, como dice, como dijo el otro señor, echarle a ellos mismos una plataforma que todo el mundo lo vea ahora viene lo bueno son cuatro el juez o los jueces 120 años, 30 para cada uno si quedan vivos y tú verás que así se va a acabar eso tienen que darle una lección esa es la verdad, tienen que darle una lección esta justicia no puede venir con una vaina porque si se permiten ese tipo de cosas después se convierte en un relajo buena tarde bueno, buena tarde Omar, ¿cómo está usted? bien, gracias, un placer bien, tenía varios días llamando no sé qué pasaba con la línea por allá no nos hemos podido comunicar ah, no, no, hay problemas a veces con esto ok, Omar, sobre ese caso muy atinado su comentario está bien los niños hay que corregirlos si cometen errores pero no a ese grado, Omar de querer matar a una niña usted vio la foto de cómo queda esa niña no, no, eso no tiene madre yo no quiero ver eso de Chepe, esa niña está viva si la justicia se comete un error resultando a esa mujer el pueblo se va a tirar a la calle bueno, yo yo le digo la verdad muchas gracias, Omar gracias a usted yo le digo la verdad tienen que ser implacables porque es que si oigan esto, señores yo siempre lo he dicho aquí las cosas comienzan de relajo y después se convierten en común buena tarde sí, buena un placer hola, Omar primero que tengo que hacer es investigar tiene que vender ácidos del diablo porque a alguien se los compran ellos a alguien también eso es verdad a alguien se los compran claro, eso tiene que haber control en la venta de eso claro que sí eso es verdad lo que usted dice totalmente de acuerdo claro, debe de debe de haber un control las autoridades tienen que tener un control y ciertamente y va cuando usted ve porque esos delincuentes tienen un perfil que usted lo ve y que comprando eso alguna acción criminal van a cometer coño, entonces el criminal que vende eso también tiene que recibir una sanción tiene que recibir una sanción el criminal porque ese que le vende eso a esos bandidos que se le ve que son bandidos tiene que recibir una sanción buena tarde sí, buena tarde Omar un placer un placer Omar, tú recuerdas te voy a hacer una pregunta te voy a hacer una pregunta a ver si tú recuerdas de una muerte que le dio que le dio el papá y la mamá que participaron los dos un par de mellizos hace más de 35 años yo sé que tú eres de ese tiempo yo no recuerdo ¿qué pasó con ellos? ¿qué pasó? ¿de ese tiempo que el papá y la mamá lo bajaron por la por la por los piecitos le tiraron una almohada de trina sí, sí, sí sí, sí yo creo ¿te recuerdas? ok pues si los presidentes habían puesto órdenes de ese tiempo no había estado pasando lo que está pasando hoy en día bueno, déjame decirte el papá que para que tú veas lo que son las cosas tengo que ser justo eso fue un crimen atroz pero el que hizo eso anda por ahí pero bien feo ese crimen muy bien feo el que hizo eso sí, yo sé yo sé anda por ahí el que hizo eso y se ha rehabilitado porque tengo que ser y es un ciudadano tranquilo y cometió ese crimen sí yo lo veo diario yo lo veo diario ese crimen que tú dices sí, sí es verdad gracias mi amor sí buena tarde buena buena Omar sí yo quiero hacerte una pregunta ¿para qué sirve eso? el ácido del diablo ¿qué es lo que hacen con eso? yo no sé yo quiero mira qué buena pregunta no, no pero aparte de eso qué utilidad porque es verdad yo me hace esa pregunta bueno me dice aquí el men que son detergentes para desinfectar lavamanos toiles inoboros ¿verdad? sí sí mándame un video sí sí pero eso tiene que haber control porque ya eso está causando mucha mucha desgracia en este país y las cosas aquí comienzan de relajo ustedes recuerdan en este programa cuando sucedió el primer secuestro que yo dije aquí las cosas comienzan de relajo y después se convierte ya el secuestro es una cosa común y corriente aquí buena tarde buena tarde por aquí buena buena sí adelante pero igual adelante pero